¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es una producción especial de Canal Abierto, en el marco precisamente de estos 54 días de aislamiento preventivo social que estamos transitando esta cuarentena, que está en diferentes fases, en diferentes provincias, y bueno, justamente vamos a estar haciendo un recorrido que va a estar moviéndose por las diferentes fases, pero fundamentalmente vamos a abordar un tema que, sin lugar a dudas, ha sido un poco el rector particular, más allá de la incertidumbre general, sobre muchísimos temas que estamos transitando durante todos estos días, desde el momento en que el COVID, o el coronavirus, o el COVID-19, pasó a ser parte de nuestra cotidianidad, de nuestro vocabulario, de nuestras preocupaciones cotidianas, y tiene que ver con los anuncios que hizo el presidente Alberto Fernández, que fueron el domingo 15 de marzo, cuando a partir de ese día, con lo que comenzó a verse afectada nuestra normalidad, o nuestra cotidianidad, tiene que ver con la suspensión de las clases en todos los niveles. A partir de ese momento también, inevitablemente, más allá de que lo demás tardó una semana más, hasta el día 20, en el que comenzamos a contar, este día que estamos diciendo, cuando decimos día 54, estamos contando desde el día 20, y no la previa que tuvieron muchísimos niñas, niños y adolescentes, y también adultos que están cursando su educación de adultos, a partir de lo que tiene que ver con esta parálisis en el sistema formal de educación. ¿Está la escuela preparada para esta situación? ¿Están los, las, docentes en esta situación también preparados para transitar lo mismo? Bueno, algunas de las preguntas que decidimos comenzar a conversar en esta charla que les estamos compartiendo en este día. Y voy a cumplir el sueño que hemos tenido todos, todas, todos, en algún momento, que tiene que ver precisamente con pasar listas, y te voy a arrancar por ahí, como para tener algo común, que es pasar listas acerca de quiénes estamos participando de esta conversación. Bueno, mi nombre es Corina Duarte, soy periodista, colaboro con Canal Abierto, y también soy comunicadora popular, y a quienes vamos a escuchar ahora es a María Soledad Leighton, ella es profesora de Educación Artística a los niveles inicial, primario, secundario y terciario, y es profesora de Historia del Arte también, en Lenguaje Visual, en Cerámica, esto es, en Cafayate, Salta, hay como varias cosas que admirarle a Soledad, el saber hacer todas esas cosas, me imagino, con las manos y artísticamente, y además el estar viviendo en Cafayate, un lugar tan bonito de la provincia de Salta. También contamos con Silvia González, ella es supervisora de Educación Especial de Bariloche, Bolsón e Ingeniero Jacobacci, de todo Jacobacci, ya me corrigió antes y volví a comentar el mismo error, en todos los niveles educativos y en zonas rurales también, aledañas más tarde nos va a contar porque su trabajo tiene una particularidad, y es que trabaja con estudiantes justamente en condiciones de discapacidad. Otra de las personas con las que vamos a estar compartiendo es con Alicia Molinas, ella es docente de Geografía en Escuelas Medias y Técnicas de San Fernando, y también de Don Torcuato, acá en la provincia de Buenos Aires, y Alejandro Sabosedo es profesor de la primaria en el Distrito 16, de Villa Poirredón, y también docente de Jóvenes y Adultos en el Distrito 10, esto es, en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, les doy la bienvenida a todos, a todas, si les parece, vamos a arrancar con Alejandro, porque hay algo que tiene que ver con, primero porque está en minoría, en una clara minoría en este contexto, así que vamos a dejarlo arrancar por eso, pero sobre todo también para que arranque poniendo, y es una pregunta que va para todas también, y tiene que ver con cómo estaba, estaba preparada la escuela en todos sus niveles, me imagino sobre todo, me cuesta mucho más la dificultad en pensar en lo que tiene que ver con los adultos para este sistema distinto de aprendizaje del que ahora tanto se habla, hay tanta teoría, algunos dicen que tendríamos que haber comenzado antes, bueno, ¿en qué situación estábamos como para arrancar en este desafío en el que nos metió la pandemia? Si les parece, de acuerdo al orden en el que nos metió la pandemia, después de Alejandro, que siga María Soledad, después que siga Silvina, y por último Alicia. Bueno, ante todo buenas tardes, y la verdad que para contestar un poco a la pregunta, no fue algo que esté planificado, nosotros desde un principio de la escuela, queríamos hacer una aclaración que esto no es una educación a distancia planificada, sino que es una educación en cuarentena, y lo que implica que muchas cosas se van resolviendo y se van realizando día a día, con mucha voluntad, por parte de las escuelas, de los docentes también, y la verdad que, esto que digo, remarcar, semana a semana van sucediendo, no sé, el alcance a la familia fue algo que no fue de un día para el otro, en el caso de la modalidad de adultos, yo directamente no pude comenzar con ellos, porque se comienza siempre un poco después del ciclo que tenemos en escuela primaria común, y sí, teníamos un grupo, se fue armando un grupo de WhatsApp con el listado de inscripciones, y en ese transcurso, lo principal, en ese caso, fue tratar de mantener y fortalecer un vínculo, sin tener un conocimiento, digo, en la modalidad de adultos, es muy importante los encuentros presenciales, en el sentido también de ver el nivel con el sujeto en el que se encuentra, porque muchas veces habían abandonado su escuela, y a veces son personas que de hecho quizás tenían la primaria terminada, y hacían mucho que no, o que no tenían su título, digo, es muy importante tener esa nivelación, si quieren llamarle, cosa que no sucedió, y bueno, hubo alumnos que no pudieron continuar por sus cuestiones muy personales, la falta de recursos, digo, no sé si nos encontró tan bien parados la cuarentena, digamos, en lo que es las escuelas, ¿no? En este caso. ¿Soledad? Lito, sí, hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos, a todes. Bueno, sí, un poco, por más que nos separa una situación y características geográficas bien distintas con Alejandro, acá nos está sucediendo lo mismo a los docentes de los distintos niveles, incluyendo también el nivel superior y demás, ¿no? No estábamos preparados, no estaban preparadas las escuelas, no estábamos preparados los docentes, en función de este enlace que supuestamente se tenía que tener con la tecnología y que se tiene que aplicar en esta supuesta educación a distancia, usando plataformas virtuales y demás, que para la mayoría de los que vivimos acá en esta zona del norte de la Argentina, es imposible acceder de esa manera, primero porque además hay imposibilidad en cuanto a la conectividad, en cuanto a los recursos tecnológicos, o sea, las herramientas de uso no las tenemos muchas veces, ni siquiera los docentes, y menos los estudiantes. Las familias que están, bueno, que esto es una situación de toda la Argentina, ¿no? Con una situación que se agrava cada día más en cuanto a la realidad socioeconómica de cada una de las familias, y entonces, ¿qué nos ha sucedido? Bueno, están hermosas las plataformas virtuales, pero bueno, no estamos nosotros en posibilidad de usarlas, entonces, la mayoría estamos usando grupos de WhatsApp, con cada grado, cada división, cada salita de jardín, cada grupo de alumnos de los distintos niveles, con suerte si podemos manejarnos también con correo electrónico, y muchas veces, además, acudiendo a los lugares en donde viven las familias de nuestros estudiantes, y donde están los estudiantes ahora. Acá es un lugar montañoso, muchos estudiantes, con la suspensión de clases presenciales, se volvieron a sus lugares territoriales, de origen, donde están sus familias, o a veces, los chicos, digo, hasta menores de edad, adultos también, bajan de la montaña, estamos hablando de pueblos que están, o parajes, a 4.200 metros de altura, sobre el nivel del mar, vienen hacia acá, hacia la zona del Valle Calchaquí, a poder estudiar en las escuelas. Entonces, volvieron a sus casas, ¿qué pasa en esa situación? En muchos de esos parajes directamente no hay señal, es imposible llegar. O sea que, en realidad, más allá de que cada uno de los docentes, estamos tratando también de aplicar toda nuestra creatividad, pero sobre todo toda nuestra conciencia social, nuestra conciencia solidaria, entender que esto nos pone en una situación, a todos de mucha vulnerabilidad, pero en una situación de mucho más compromiso para resolver esto que se plantea como un conflicto que no es tanto la pandemia, sino la desigualdad social que existe. Entonces, en realidad, nos convierte en artífices ahora toda esta situación de replantearnos desde qué lugar estamos llevando la educación, por lo menos en nuestro país, ¿no? Igual creo que esto abarca a todo el planeta. ¿Desde qué lugar vamos a continuar después de esta situación momentánea de pandemia global con la educación que está, en cuanto a cómo se presenta, realmente es muy discriminatoria, es totalmente desigual, entonces, digamos, hasta cómo está armada un edificio de una institución educativa, o sea, ya plantea ciertas cuestiones de desigualdad, cuestiones que además hacen a jerarquizaciones que no tienen ningún sentido, y creo que es eso lo que nos está planteando este momento, que es un momento, digo, de problema, pero es un momento histórico para empezar a vivenciar y a repensarnos desde otro lugar, también en cuestiones educativas. Bueno, le toca a Silvina primero y a Alicia después, les voy a agregar, si les parece, para que puedan sumarse y para meternos en lo que vamos a conversar después, que tiene que ver con qué pasa, además de si estaban o no preparadas para esta circunstancia, para este momento, digamos que era bastante complejo de pensar desde esta perspectiva tan rápida, en qué medida está funcionando el diálogo, la interacción entre padres, madres, alumnos y alumnas, porque yo, desde lo que estoy viendo, es que estamos empezando como a pensarnos desde diferentes bloquecitos, ¿no? Es padres, madres, por un lado, docentes, por otro, padres docentes, es decir, el padre o la madre, que además son docentes, entonces tratan de explicar a sus docentes dentro de los grupos de WhatsApp, y después madres y padres desbordados por la situación también, es decir, por ahí con familias numerosas, con muchas complejidades, más allá de las de la desigualdad, en la conectividad, de complejidades concretas para resolver la alimentación, o para conseguir la fotocopia a color, que es la que quieren que el pibito o la pibita complete, igual que como está pensando que lo van a hacer sus compañeros y sus compañeras. Entonces también le agrego, además de pensar en esto, porque me parece que está quedando claro que no, que preparados no estamos, bueno, estamos en esta situación, ¿qué pasa con lo que está transitándose en relación también a esta situación? Sigo como lo había previsto con Silvina, y después pensando que además desde la geografía seguimos con Alicia, que está en el centro. Bien, bueno, buenas tardes. Mirá, yo solo comparto lo que comentó Alejandro y Soledad, realmente es una situación tan nueva, tan inesperada, que considero que así como la educación, creo que como sociedad, además no estábamos preparados para ver cómo ubicarnos y cómo modificar nuestras modalidades, nuestras conductas y nuestras relaciones en estos contextos. Por lo tanto, la escuela, que digamos, es el ámbito de la vinculación, la comunicación, la relación, perder ese contacto de un día para el otro, es como que es una cuestión fuerte a transitar y a ver cómo nos acomodamos. Comparto el resto que dijeron ellos dos. Quizás lo que yo veo además en este estar preparado es que también fue todo cambiante en el tiempo. Nosotros iniciamos esto pensando que quizás duraba unos 15 días y teníamos que prever alguna continuidad de trabajo por un tiempo acotado, entonces esto llevó a la gente a pensar en algún tipo de modalidad y de actividades. Por otro lado, los docentes se tuvieron que acomodar pensando que, bueno, llevo la escuela a las casas y es solamente eso, entonces hago lo que vengo haciendo y lo continuó en la casa cuando al instante nos dimos cuenta que eso no era posible. Está todo esto de la desigualdad, de la falta de recursos, de la falta de conexión y demás. También está el factor de, bueno, los problemas socioeconómicos, por ende nosotros hemos también visto como una cuestión indispensable acá en Río Negro, de donde yo soy, se plantearon la entrega de módulos alimentarios, entonces ante el compromiso y la responsabilidad de los docentes se han buscado esos medios para llegar a aquellas familias que la conectividad o la falta de recursos tecnológicos no nos permitía llegar por esos medios. No tenemos tanto el uso, se está desarrollando una plataforma, pero no ese es el medio primordial a lo cual estamos llegando a las familias. Y después lo que vos preguntás de cómo está toda esta relación, el punto más importante siempre fue la vinculación y la comunicación, tanto con los estudiantes como con las familias. Mi ámbito de trabajo, que es la educación especial, requiere cuestiones de modificación de comunicación y de condiciones de accesibilidad muy importantes a atender. Entonces es primordial la llegada a las familias y la llegada de esos estudiantes. No hay ninguna posibilidad de que se dé algún contexto educativo, sino hasta eso. Se están empezando, porque bueno, es lo que te digo, vamos transitando la situación en estos 54 días, nos dijiste hace un rato, y se va empezando a ver, bueno, estamos empezando a ver a cuántas familias nos llegamos, cuáles son las situaciones. Comparto con Soledad esta situación de que dentro de la zona que aborda la supervisión está la zona rural, entonces en las cercanías trabajamos en muchos parajes cercanos a Ingeniero Jacobazzi, y ese estudiante que estaba en una escuela hogar se fue a su casa, que es mucho más lejos que ese paraje, entonces se empiezan a armar redes. Hay mucho trabajo de los docentes, es impresionante el nivel de trabajo que hay armando redes para llegar o intentar llegar a cada uno. Después, bueno, las llegadas son diferentes, pero por ejemplo, se trabaja con un comisionado que es el único que tiene una camioneta acorde que le va a llevar a ese estudiante al campo el módulo de comida, la actividad, un mensajito, un regalo, un escrito, y otro medio importantísimo en la zona rural fue el uso de las radios. La radio en la ruralidad fue un elemento que las escuelas de la zona utilizaron muchísimo, y bueno, sé esto, la creatividad, la flexibilidad, y realmente es un constante aprender. Yo siento que tenemos muchas más preguntas que respuestas en este contexto, que todo el tiempo encontrás que las escuelas, los docentes se repreguntan, piensan cómo, están buscando la manera, están tratando de sortear las desigualdades, la verdad que sosteniendo la escuela en este contexto y sin saber mucho porque no creo que estuviera previsto cómo hacer en este contexto, porque realmente es muy nuevo, muy diferente, y estamos intentando buscarlo. Que sí hay esto, mucha gente poniendo mucho el cuerpo. El cuerpo, por eso yo a veces le digo que no es un aislamiento social, es un aislamiento físico, y que socialmente seguimos intentando la comunicación. La verdad que se nota mucho eso. Le toca ahora a Alicia, que además es una persona que tiene que enseñar un mundo que no podemos pisar en este momento. Es cierto, bueno, buenas tardes a todos. Básicamente coincido con los que ya fueron manifestando mis colegas, mi realidad no difiere mucho a pesar de la diferencia regional de cada uno, cada particularidad. Pero lo que creo que hay que destacar es, como dice Silvina, la buena voluntad, la creatividad, que día a día van poniendo los docentes para que los estudiantes lleguen a tener una continuidad pedagógica. Y las problemáticas difieren de las distintas comunidades educativas. Hay algunas escuelas de las que yo trabajo, en las que son edificios céntricos, donde la mayoría de los estudiantes tienen acceso a la tecnología, y a la conectividad. Y la forma de trabajar es diferente de aquellas comunidades en las cuales están desfavorecidas, o tienen otra realidad social o económica, ¿no? Donde las familias pertenecen a la situación informal de la economía. Entonces este aislamiento social también repercute en los ingresos económicos que van teniendo otras familias. Muchos de los docentes se están ocupando de que lleguen los alimentos a las distintas familias, ¿no? Y en este acercamiento que tienen los padres a las instituciones, también nos permite ir identificando cuáles son las situaciones particulares, por ejemplo, a través de la distribución de los cuadernillos de nación que contienen actividades, o tienen distintos textos que nos van acercando al conocimiento, a los tipos que por ahí no tienen disponibilidad de conectarse a internet. Algo que también destaco es lo que siempre hablamos entre docentes, ¿no? Trabajamos con personas, por lo tanto el vínculo es muy importante. Si hacemos memoria, en 2009 cuando fue la problemática de la IPA, la suspensión de clases fue en el mes de julio. Nosotros ya teníamos un conocimiento de las características de cada uno de nuestros cursos, teníamos un diagnóstico, ya habíamos trabajado varios meses con nuestros estudiantes. En mi caso particular, en Buenos Aires, la escuela media comenzó en la segunda semana de marzo. Yo no llegué a conocer personalmente a varios de mis estudiantes. Entonces esto también es difícil intentar afianzar un vínculo de manera virtual, siendo que no tenemos el conocimiento cara a cara con nuestros alumnos todo el día. Pero bueno, destaco la capacidad que tiene la docencia argentina de adaptarse a las nuevas realidades e ir buscando la forma de sacar lo positivo, de tratar de atender todos los frentes. Obviamente estamos aprendiendo y esto de utilizar plataformas o tener acceso a este tipo de comunicación como estamos haciendo en este momento. Muchos de los docentes tuvimos que recurrir a la colaboración de nuestros hijos adolescentes o jóvenes para que nos pusieran en conocimiento de dar clases en Classroom o atender otro tipo de conectividad que nos difiere o es totalmente diferente a lo que veníamos estando acostumbrados, ¿no? Bueno, dos o tres cosas que tienen que ver, creo que hay como un acuerdo en el que obviamente no estamos preparados para esta situación, ni docentes, ni alumnos, ni padres, ni madres para poder pensarnos en esta etapa. Hay mucha solidaridad que se manifiesta desde diferentes lugares y que se manifiesta sobre todo también a través del compromiso. Yo estuve ayer escuchando algunos debates que se daban en algunos canales de televisión en los que otra vez había hincapié de aquellos sectores que eligen la educación privada para sus hijos y para sus hijas en ponerlo en primer lugar el hecho de que ahora estaban todo el día sus hijos conectados, viendo y haciendo tarea y que entonces ahora estudiaban más que dentro de la propia escuela. Digo, sin destacar un valor que había que ustedes lo destacaban que tiene que ver con el valor de la escuela que también es el valor social de la escuela. La escuela es no solamente ir y aprender las tablas sino que es cómo te vas a relacionar con otros con otras con otras cuáles son porque ahí empiezan los criterios sobre los acuerdos sociales me parece en los cuales uno empieza a elige empezar a transitar o se manifiesta de determinada manera a la hora de pensarse en la sociedad y en sus elecciones también personales y políticas. Desde el Estado desde pensar cuál ha sido también en este contexto hay algunas iniciativas que tienen que ver con no se va a evaluar en este momento digamos no va a haber evaluaciones en el formato tradicional hay manuales que ustedes también destacaban en algunos casos ha habido propuestas educativas como el Seguimos Educando que están en formato de radio y televisión que bueno que en el caso de Silvina destacaba justamente el rol de las radios puede aportar que hay más de 70 radios comunitarias en todo el país que están pasando los contenidos del Seguimos Educando que inclusive es más que las propias radios de Radio Nacional que estamos comprometidas también dentro de esta propuesta digo después de la pandemia está surgiendo más allá después de la pandemia está habiendo un debate sobre una nueva escuela o eso se tiene que dejar para después ¿ustedes están pensando que es necesario un debate sobre el pensar la escuela desde los diferentes roles y la multiplicidad de roles que cumple sin encasillarla digo la escuela es una multiplicidad de cosas resuelve el hambre resuelve la socialización resuelve la contención además forma te enseña te hace buen alumno sos abandonado o abanderada pero bueno todo eso hay un ámbito en el que se está discutiendo también si les parece voy a arrancar voy a arrancar al revés por Silvina se la voy a complicar Silvina Alejandro Alicia y Soledad ¿se acuerdan? Silvina Alejandro Alicia y Soledad sí yo creo que sin duda nos lleva a pensar lo que pasa que nos lleva a pensar que que tenemos que cambiar o que nos aporta o que que no o que nos falta por ejemplo una de las cosas que surgió muy fuertemente es el tema en la adolescencia la situación en las en los chicos que están en escuelas y chicas que están en escuelas secundarias y la necesidad de vinculación entre ellos un aspecto que es importantísimo y que este contexto llevó a pensar cómo hacer y bueno todo un andamiaje de creatividad que que ha armado para que por ejemplo se generen espacios de lo que nosotros llamamos recreos o encuentros entre adolescentes sin presencia de adultos en contextos virtuales pero bueno vuelve a pasar esto que se marcaba antes donde hay desigualdad de conectividad y desigualdad de recursos siempre hay alguien que queda afuera entonces todo el tiempo buscando maneras no sé a través de a veces videollamadas grupales o sea se ha buscado maneras está resultando difícil pensar en el después fue una de las cosas mira que en esta semana en las reuniones muchas como las que estamos teniendo ahora uno tiene con los equipos de trabajo cuesta mucho pensarse en proyección porque tenemos toda esta incertidumbre de qué será la vuelta cómo será la vuelta en qué tiempo será esa vuelta y bueno qué de esto podemos utilizar en la virtualidad a mí me pasa que la zona geográfica donde estoy es muy amplia y uno de los problemas más grandes que tengo es el llegar a los lugares hay lugares del cual tengo que llegar que son unos casi 400 kilómetros en unos caminos bastante desfavorables donde también el invierno se pone más difícil y no permite el acceso y en un punto si me preguntás a mí en lo personal en mi propia gestión de trabajo digo bueno quizás en el caso de que hubiera conectividad sería una manera de en alguna circunstancia sortear esa lejanía obviamente que no esto no invalida para nada eso yo lo podría hacer una vez que inicié una vinculación persona a persona no hay manera para mí de que se dé el acto educativo sin eso o sea es llegar en principio a los lugares y conocerse y iniciar un vínculo y a partir de ahí bueno el resto puede ser que alguna de estas herramientas nos pueda servir en algunas circunstancias pero y que nos permita también obviamente que la escuela es como muchas de las cosas que pasan en la sociedad algo a analizar a revisar y obviamente a transformar y también los propios estudiantes nos lo piden además así que está buena esa revisión ahora el cómo y cómo será para mí es un gran interrogante no tengo muchas certezas tengo que decirte yo entre las cosas que estuve una vez conversando comparto bastante una de las cosas que me quedé pensando es el vínculo escuela familia en esta nueva escuela que uno puede suponer creo que estas condiciones de trabajo generaron como ventanas donde las familias pueden también conocer un poco más la modalidad en la que uno trabaja y por otro lado de las cosas quizás una negativa que puede encontrar también es la lejanía que uno tiene también con sus alumnos porque las familias en mi caso por lo menos con los más chicos pasa a ser el adulto es el intermediario el filtro no el filtro pero digamos es el intermediario de ese proceso ¿no? enseñanza-aprendizaje pero lo positivo quizás que ahí se abrieron las ventanas de las aulas un poco más digamos las aulas de alguna manera o las propuestas son más están más llegadas hay un ida y vuelta también pienso lo mismo un poco lo que decía Silvina que hoy en día quizás pensar una nueva escuela estamos muy no digo en el día a día pero las decisiones quizás que se van tomando van siendo esto ¿no? con una mirada de evaluación de cómo se va sucediendo esta pandemia nosotros en el gobierno de la ciudad no tuvimos bajada de línea desde lo pedagógico que eso por un lado nos permitió trabajar de una manera un poco más libre ¿sí? digo quizás como cosas que se bajaron quizás fue lo de la evaluación que va en una línea que la verdad que uno puede compartirla del no evaluar ¿no? a nivel nacional este y esto también algo que uno puede poner reflexionario es que es irreemplazable la escuela me parece digo con sus errores y sus aciertos o con las cosas a querer modificar algunas más difíciles estructuras pero que es irreemplazable que en el caso yo estoy pensando mucho en los chicos ¿no? que perdieron también su rebeldía se perdió mucho uno trabajando desde casa digo cuando vos hablás de las escuelas privadas que dicen que trabajan mejor el chico que es medio operativo digo no sé si genere una cuestión realmente de un pensamiento crítico donde hay una persona que se pueda revelar o que haya una confrontación de ideas digo se pierde muchísimo en esa modalidad digo la virtualidad no es un enfoque es una herramienta ¿sí? y quizás hay que saber separar que hoy eso ¿no? la virtualidad es una herramienta que tenemos para llegar pero digo no es un enfoque didáctico me parece que eso está bueno remarcarlo y que no para no comprar ese tipo de escuela en el futuro ¿no? al contrario ir por algo más solidario más participativo yo supongo que lo que se viene contando el regreso a la escuela va a ser progresivo con grupos reducidos que eso también garantiza en el caso de la capital que estamos diezmados y en provincia también de alumnes va a sumar a la calidad educativa si quieren ver en el sentido de trabajar con una menor cantidad de alumnes hay que ver digamos hay mucha incertidumbre sobre lo que va a suceder esto ¿no? hay resoluciones que salieron hace muy poco como lo de la evaluación son cosas que se van paso a paso digamos ¿no? de no de no adelantarnos este ¿y qué más? no bueno más o menos eso quería agregarles Alicia ¿no? te toca a vos supongo que estamos tan inmersos en ir resolviendo los distintos problemas que se nos van surgiendo día a día que mirar de acá un par de meses nos resulta un poquito como fuera de nuestras necesidades actuales pero sí me parece que sería interesante que la sociedad revalorice el rol docente ¿no? no sólo en cuanto a la transmisión de conocimiento y la construcción del pensamiento crítico como bien decía Alejandro o la importancia que tiene la institución para que los chicos puedan socializar que vayan aprendiendo distintos valores o la empatía la solidaridad para con el resto de los compañeros sí creo que sería interesante tratar de que la conectividad o el acceso a la tecnología sea un derecho garantizado para todos los estudiantes vemos en este momento que por ejemplo si no se hubiese desmantelado el programa conectar igualdad por ahí las distintas poblaciones de estudiantes tendrían acceso a una computadora y por ahí nuestro trabajo sería un poquito menos dificultoso pero bueno es esto simplemente yo también creo que estamos sin certezas que esto nos mantiene en un vilo que en el día a día estamos viendo cómo se va resolviendo en cuanto a esto de la tecnología que bueno ya lo un poquito lo expresé anteriormente creo que sí que nos pone de manifiesto que es una herramienta como decía Alejandro es una herramienta necesaria pero tenemos que entender que es una herramienta que no es el centro de nuestro hacer colectivo de este tejido que se manifiesta más dentro de lo que es la parte educativa que excede además a la institución escuela digo a la institución escuela en cuanto al edificio a cómo está armado y demás acá en esta zona de Salta la mayor parte de los trabajadores están contratados son trabajadores golondrinas perdieron sus trabajos no tienen ningún tipo de ingreso ninguno ninguno y sí que se da en pueblos más chicos que la solidaridad el mecanismo solidario se lleva adelante mucho más rápido pero que también somos menos para sostenerlo entonces esto que decías Corina antes del rol de la escuela también uno de los roles que es sí la parte de contención obviamente y la contención en este caso alimentaria bueno lo que hemos decidido nosotros acá entre muchos docentes de distintos niveles es empezar a hacer redes de contención alimentaria y a través de esas redes provoca ciertas cuestiones de encuentro en las veredas en los encuentros digo a partir de de esta virtualidad de media endeble que nos posibilita también pensar en proyectos a mediano y a largo plazo que nos involucren de otra manera proyectos productivos con los adultos entonces incluso con madres y padres de nuestros estudiantes menores de edad entonces creo que también finalmente como esto nos llegó a todos y a todas sin elegirlo finalmente algo está sucediendo con esta cuestión de no podernos abrazar ni vernos diariamente que nos está posibilitando otras cuestiones que quizás que es a nivel humano a eso voy porque los contenidos la realidad es que es muy improbable es muy complejo llegar a abarcar todos los contenidos entonces a nivel humano nos está acercando de una manera que en esa cotidianeidad de la escuela de presentarse de dar las clases con los contenidos de ese día de los directivos que están ahí muchas veces no en todos los casos pero muchas veces también presionando porque el docente tiene los que somos de áreas especiales como yo que se llaman especiales de educación artística en mi caso también que vamos que vamos unas horas a un grado que salimos de ahí corriendo y vamos al secundario a cumplir horas en un secundario que volvemos a salir y vamos al terciario que entonces nos mantiene en una corrida donde solo estamos en vínculo con el estudiante en ese ratito no es lo mismo que el docente de grado que está con un vínculo diferente armado con la familia por eso esta esto que nos está sucediendo nos está de otra manera con a partir de estas necesidades cotidianas y buscando algunas soluciones que nada que nos las vamos también implementando imaginándolas y proyectándolas y que no sabemos para o sea no sabemos qué final pueden llegar a tener pero bueno es una construcción nada se plantean un montón de otras cuestiones que que por eso nada y con esto voy a terminar porque la hago siempre muy larga que creo que nos exige estar ahora por más que no tengamos a veces tiempo con tantas cuestiones que tenemos que preparar y ver de qué manera van a llegar a nuestros estudiantes nos exige realmente replantearnos el cómo educar de qué manera y que sea realmente inclusivo en las decisiones con nuestros estudiantes y las familias que ya no sea esto venido estructura una estructura tan bajada desde el Estado había en algunas provincias que esto está detenido en el tiempo esta es una provincia en la que todo eso está detenido en el tiempo nada más y a nivel de digo bueno hemos repasado pensado en las familias en los estudiantes también digo y a nivel de ustedes como trabajadores y como trabajadoras digamos porque también en el diálogo que una de sus transitar en mi cuestión personal o con amigas que tengo tienen que ver con pensarnos desde nuestros roles también en la articulación con las docentes con nuestros hijos o con nuestras hijas ustedes como trabajadoras cómo están cómo están transitando esta situación porque hay quienes están acostumbrados o acostumbradas a tener teletrabajo o a tener este tipo de trabajo en el cual bueno estás un poco a toda hora atento expectante y hay quienes no y quienes y que van y trabajan una determinada cantidad de horas salen de sus trabajos y realizan otras actividades otras tareas digo cómo 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 se vieron afectados en su cotidianidad laboral también en el marco que tiene que ver con con esta pandemia estoy tratando de ser justa para ver quién arrancaría y en realidad le tocaría arrancar a Soledad que acaba de terminar así que tiene el doble desafío ahora de arrancar y recordar que tiene que hablar todo el resto así que vamos a ver cómo le tiramos ahí un doble desafío y después sí me parece que estaría bien que siga Alejandro Alicia y por último para cerrar Silvina ¿cómo nos planteamos? bueno sí más que nada perdón más que cómo te planteas sino cómo vio afectada tu normalidad algo de eso estabas no sé si querés agregar algo a lo que habías dicho recién que tiene que ver con con compromiso claro bueno pero desde un lugar porque una cosa es la cuestión que tiene que ver con los compromisos otra cosa también tiene van de la mano no necesariamente tiene que ver con bueno vos sos una trabajadora de la educación esto ¿qué te está demandando? ¿lo que te está demandando está para vos bien? ¿está mal? es digamos como pensarlo un poco desde una perspectiva clasista no sé si está bien o está mal lo que sí lo pienso desde mi rol como docente que es lo que elegí también mi rol como docente ahora me hace estar más de 10 horas por día adelante de una computadora con el celular en la mano viendo de qué manera resuelvo con whatsapp web o whatsapp celular viendo que me quedo sin conexión en mi casa de internet viendo que nada tengo en mi casa un sector ya con mercadería para repartir a los estudiantes de un terciario para que vengan a buscar acá o llevárselo yo hasta las casas con alimentos entonces mi día se transformó y tengo además mi casa digo las cosas que van a mi casa yo no tengo hijos así que bueno esa parte no la tengo que resolver pero lo que me hizo también darme primero darme cuenta que yo con la tecnología la verdad que primero la uso hace mucho pero rudimentariamente que no tengo no tengo mucho lazo con la tecnología y que en este lugar en donde vivo no lo necesito tampoco sí creo que como herramienta para el futuro tendré que hacer y tendremos todos que poder llegar a vincularnos más si es que se necesita pero en este lugar no lo necesito necesitamos trabajar de otras maneras y nada eso me transformó en la cantidad de tiempo que estoy acá sin poder conocer las caras de mis alumnos nosotros acá en Salta empezamos con un paro inicial docente entonces cuando se iniciaban las clases nosotros estábamos de paro la gran mayoría de los docentes y cuando fue la suspensión levantamos el paro así que no nos hemos conocido con nuestros alumnos personalmente y ese sí es un temón y eso bueno nada eso transforma esencialmente también estas horas de trabajo que uno está metiditos en su casa delante de una computadora resolviendo como de todas maneras uno creativamente busca formas busca hacer videos que el otro haga videos mensajitos de voz qué sé yo hay un montón de situaciones que también hasta un celular que es lo más básico nos permite poder llegar pero esa es la transformación que veo nada ya lo expliqué antes también con el tema de cambiar el modelo educativo nada más te toca a vos vale sí no comparto que a ver el laburo cambió cambió muchísimo sí uno está aprendiendo herramientas nuevas constantemente a veces a veces está saturándose con propuestas y cosas para hacer el tema del horario que a veces no hay horario también está el límite que pueda poner uno y la vida que tenga parte de eso bueno después digo el tema de los hijos las hijas también en mi caso sí tengo una hija y digo compartir el tiempo tenemos una compu ver cómo compartir ese tiempo de uso digo ella también es alumna pero en materia de laboral sí me ha pasado mi escuela particularmente no pero sé de otras escuelas que se sienten como sobre exigidos los profes en demandas que pueden suscitar desde las conducciones o compañeras que montaron un aula en una parte de la casa y ver eso no hay un límite ahí en el laburo en ese sentido y el respeto de los horarios también es relativo porque hoy uno manda un mail pero uno lo puede leer cuando quiere y se levanta y lo leo no quizás en el fin de semana no tocas el trabajo es muy relativo a cada uno y la exigencia que tenga la particularidad de cada escuela pero sí digamos hay comúnmente o sea lo que escuchás la mayoría es que hay como muchas más horas dedicadas frente a una pantalla que es lo que uno tampoco está pensado como su rol de laburo uno se imaginaba en el cara a cara en esto de trabajar de una forma presencial y en esta cuestión nueva digo también es una dificultad también quizás me toca a Alicia ahí estás y por último después Silvina yo creo que los primeros días fue dificultoso poner un límite a ver cuántas horas voy a dedicar a cumplir con todos los requerimientos a responder las dudas de los estudiantes a conectarme en videollamadas reuniones o bueno yo particularmente yo trabajo en cuatro escuelas por lo tanto tengo varios grupos de WhatsApp y ir respondiendo también a las demandas de relevamientos de pedidos de informes o de distintas cuestiones que nos van solicitando los directivos también estar aquí con todos es como una sobrecarga de trabajo y coincido con que tuvimos que estar mucha cantidad de horas preparando actividades buscando material que nos va a parecer más interesante al alumno que va a ser más dinámica la clase por lo tanto estamos más horas frente a una pantalla de computadora ¿no? entonces también se va desdibujando lo que es un fin de semana de lo que es un día laboral entonces creo que a partir de los distintos avances que estuvimos teniendo en esta cuarentena ya nos vamos organizando de otra manera ¿no? pudiendo estudiando bueno este es mi tiempo personal y bueno esto sí corresponde a las demandas de la profesión y le toca a Silvina ahora si me parece está ahí rodeada aparte le estamos envidiando la escenografía si yo la verdad que comparto un poco esto de yo tengo varias situaciones de saturación y de cierto abrume por la cantidad un poco porque la modalidad es distinta y la disposición la falta de tiempo para algunas cosas digamos al tener tanta una zona amplia y tanta gente digamos yo estoy acá en un rol que un poco estoy intermediando entre lo que es digamos la parte de bueno en mi zona se llama dirección de educación inclusiva la parte de educación especial y las direcciones de las escuelas y a través de ellos a los a los docentes ¿no? pero es como mucho esto que bueno recién justo Alicia decía este pedido ante las preguntas ¿no? de cómo vamos cómo estamos qué cosas faltan hay muchísimo pedido situación de relevamiento reunión tras reunión articulación con con todos los supervisores de educación inicial de educación primaria de secundaria nosotros tenemos a un montón de estudiantes en condición de discapacidad en escuelas comunes en educación inclusiva muchísimo que articular son muchos y mucho trabajo en lo que es la participación de estudiantes en esas condiciones en las escuelas comunes entonces bueno en este contexto cómo seguir un plan de continuidad pedagógica qué hacer que la verdad que sí a mí me resultó un poquito abrumador muy cansador por momentos y esto que lo digo desde mi rol también lo registro me lo dicen las directoras me lo dicen las técnicas me lo dicen los docentes o sea hay mucho trabajo y mucha demanda supongo que también tiene que ver con esto con dos cosas una que no sabemos bien en este contexto cómo y qué hacer y en otra en otra parte yo rescato mucho lo que decían un poco los dos tanto Alejandro como Soledad esto del pensamiento crítico y la rebeldía de no perderla en cualquiera de los roles que tengamos no solo fomentarlo en los estudiantes y a mí que me toca este lugar este rol en las reuniones que yo tengo con los superiores quienes están en Viedma también planteo esta cosa de bueno dentro de los pedidos dentro de lo que vamos haciendo hay una cuestión básica que es no perder el contacto con lo humano con la sensibilidad con lo que nos pasa y en un punto no podemos estar diciendo en un documento la importancia de la comunicación y el vínculo y el contacto y el cuidado de las familias y no tener ningún cuidado ni ningún contacto acerca de lo que está pasando con el docente o sea me parece que como trabajadores es re importante también cuidar ese aspecto y ahí donde vemos que la cosa se desbanda también decir algo o sea yo en un punto pude de buenas maneras poner un freno en el sentido de decir bueno pongamos una realidad un viso de realidad esto que se está pidiendo y no está mal hacer relevamientos o tener datos o pedir planillas pero no se puede pedir una cosa atrás de la otra y no dar un tiempo de bueno de digestión de análisis de revisión de eso que se está pidiendo y hacer un trabajo serio y más profundo para bueno tener datos o tener una idea de qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos a ir yo en ese sentido trato todo el tiempo como de tomar lo que me viene del nivel central y poder modificarlo y poder transformarlo y también ponerle un viso de realidad cuidando también al otro y cuidándome a mí porque es muy difícil sino o sea no se puede ir como corriendo como loco atrás de un montón de pedidos además sabiendo que esto primero que dijimos hay semejante nivel de compromiso y responsabilidad en una gran mayoría de los docentes entonces hay mucha solidaridad mucha conciencia social de cuál es nuestro rol de la importancia de la comunicación y el contacto de cuidar a la familia cuidar al estudiante o sea hay mucha conciencia de eso es un lugar muy importante está teniendo la escuela en este contexto y en esta situación en lo social por lo menos así lo veo yo en el lugar donde trabajo y me parece que sí hay que poner un freno porque si no nos lleva puesto este trabajo virtual y tampoco está bueno porque hay que cuidar también a cada uno de nosotros en este contexto y poner un poquito de cuidado y de distancia en eso bueno pasamos entonces estuvimos en Salta estuvimos en la ciudad de Buenos Aires estuvimos también en la provincia de Buenos Aires en la provincia de Río Negro bueno escuela en pandemia y en el ejercicio de la docencia y pensándola un poco desde los diferentes lugares que desde la totalidad ¿no? desde lo que todo lo que implica cuando hablamos de la escuela de todos los puntos que abarca y que en este contexto se está poniendo nuevamente no sé si en debate pero sí por lo menos en evidencia nosotros por lo menos intentamos también acá en esta producción especial ponerla en debate desde las diferentes actores, actrices y protagonistas que nos encontramos vinculados a este momento de incertidumbre y a cómo encontrar un poco la vuelta desde cada uno de los lugares sin lugar a dudas se destacó en todos los puntos el compromiso con los niños con las niñas con los adolescentes y con estos adultos que inclusive bueno esto tanto lo que decía Alejandro como Alicia que bueno y Soledad lo mismo que no los conocen todavía muchos de sus cursos porque o por razones porque estaban realizando en ese momento un paro o porque todavía no habían comenzado las clases pero entonces no tenían todavía ese universo de aprendizaje de cara a este 2020 no lo tienen conocido no tienen cara esas personas que tienen nombre que son solamente alumnos o alumnas en este momento así que bueno un poco el planteo y la propuesta va por ese lado sin lugar a dudas es un debate y una propuesta que está atravesando todo este 2020 desde marzo hasta vaya a saber cuándo en estas escuelas que se están pensando con un aislamiento también la verdad que cuesta pensar imaginarnos pibes y pibas que no permanezcan cerca de los recreos que no tengan ganas de tocarse de jugar hemos vuelto seguramente los que tienen hijas hemos vuelto a encontrar elásticos en las casas a pensar aquellas cosas que hace muchísimo tiempo teníamos en desuso y bueno me imagino que muchas de ellas estarán volviendo y habrá nuevas prácticas también para pensar para repensar y lo que sí creo es de un lugar también de mucho compromiso con la educación pública y que tiene creo que hay un rol que vuelve a ser el rol del maestro de la maestra y del docente que ahora después de esta pandemia de alguna manera me parece que ha vuelto a estar en un lugar de privilegio humano más allá de lo que después repercuta o no si va a tener una repercusión salarial no lo sé o algún reconocimiento por ahí en algunos horarios centrales de algunos programas de televisión tampoco pero sí creo que a nivel interior de las familias sí hay un repensar a la docencia y a la escuela desde ese lugar que me parece que pensando desde un lugar conformista y esta cosa recontrahecha que no está muy buena pero como esto de no hay mal que por viernes no venga me parece que la pandemia de algún lugar eso quiero creer que lo va a estar dejando les agradecemos a todas y a todo su tiempo las ganas de participar la conexión también que tuvieron y bueno esto fue un especial de Canal Abierto en pandemia para repensar y reimaginar y resignificar esta escuela y la escuela que viene muchas gracias la escuela y 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 la escuela Gracias.